El Sazón de Marta El Sazón de Marta Aquí los chiles guajitos ya los tengo yo bien lavaditos y desvenados También la verdura ya está muy bien lavadita La zanahoria y la chayote ya los pelé Y ahorita vamos a empezar paso a paso mis amigas Lo primero que voy a hacer es cortar mi cebolla en trocitos muy pequeños La cebolla ya depende al gusto Si vas a hacer más carne que la que yo tengo Vamos a más cebolla, si no así está bien Yo tengo lo que viene siendo la mitad de una cebolla Yo lo voy a pastir así Así lo voy a hacer hasta terminar Aquí le voy a poner un poquito de aceite Para sofreír la cebolla Dejemos que se caliente por un minuto Ahora en este momento voy a poner toda la cebolla Vamos a revolver todo muy bien para que se sofría un poco Por un minuto solamente Aquí en esta ollita voy a poner a cocer El chile Los dos chiles perdón Y el pitomate Solamente para que se sovisen un poquito nada más Aquí ya pasó un minuto y medio En este momento yo le voy a agregar toda la carne aquí Vamos a tratar de desbaratarla toda Y despegarla En este momento yo le voy a poner Lo que viene siendo media cucharada sopera de sal Aquí voy a revolver todo Para que la carne agarre muy bien la salesita En cuanto se vaya cociendo Aquí ya le tengo en temperatura más Media alta Para que se vaya despegando muy bien la carne Esta carne la tenemos que desbaratar bien Porque Como pueden ver Está muy Muy pegadita Y tenemos que desbaratarla En este momento yo la voy a tapar Por unos 5 minutos Luego vengo a revisarla Miren amigas Aquí ya pasaron 5 minutos De que Tapé la carne Y así es como va Aquí voy a tratar de 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 despedazar bien Las bolitas estas Que quedan aquí Para que quede bien 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 desbaratadita la carnita Así la voy a dejar La voy a tapar por otros 10 minutos En cuanto se reseque El caldito que suelta la propia carne Es momento de que le vamos a agregar la verdura Con su propio jugo se está cociendo Aquí el jitomato y los chiles ya estuvieron listos Lo voy a dejar enfriar Para moler Mientras de que la carne está lista Yo aquí voy a partir Toda mi verdura Le voy a quitar un poquito esto Porque como que me salió Un poquito manchado Las verduras son muy delicadas Yo lo voy a partir de esta mano En cuadritos muy pequeños A mi me gusta freírlo En la carne Así en crudo Así como de este tamañito En los cuadritos Aquí ya tú le puedes agregar Las verduras que a ti te gusten Si alguna de estas verduras Que yo estoy usando No te gustan Las puedes omitir Y poner lo que a ti te guste Así lo voy a hacer todo Las verduras que a ti te guste le secó el juguito de la propia carne. Ahora en este momento a mí me gusta agregar lo que viene siendo más duro, el chayote y la zanahoria. Y aquí se va a guisar todo y va a agarrar todo su sabor de la carne y la cebolla. Ahora lo voy a dejar a cocinar por de 5 a 8 minutos así. Lo voy a tapar igual para que se nos coja la verdura. Igual la papa la voy a picar así en cuadritos. Que no estén muy pequeños porque igual la papa es más blandita y nos puede desbaratar. Y no queremos esto porque después se nos va a hacer un puré, un puré de papas. Aquí voy a moler todo, mientras que está toda la verdura. Aquí voy a poner todas las especies que tengo aquí. Lo que es el orégano, el clavo, las pimientas. Aquí tengo el comino. Ahorita le voy a agregar 2 chiles de árbol para que pique un poquito pero eso ya es opcional, por eso no se los comenté al principio. Yo le voy a poner 2 chiles de árbol. Esto es para que pique un poquito. Lo llevo a moler. Aquí le puse solamente media tacita de agua donde cocí el jitomate. Y le voy a poner una pizquita de sal. Solo como la puntita de la cuchara porque igual la carne ya tiene sal. Ahora le ponemos los 2 dientes de ajo. Aquí ya pasaron 10 minutos después de que le puse la verdura, la zanahoria y la chayote. Ahora le voy a poner la papa. Aquí yo le voy a poner un poquitito de pimienta molida. Ahorita también me cerramos. Ahorita sí que le doy. La verdemos todo muy bien. Ahora dejamos que se cocine por unos 5 minutos nada más. Porque la papa es muy grandita. Después de 5 minutos le voy a poner la saltita que molí. Lo voy a tapar. Ya pasaron 5 minutos, ahora le voy a poner la saltita que molí. Ya solo lo vi hervir por unos de 5 a 10 minutos. Y esto no lo queremos que nos quede caludo, esto es mas bien que quede ese quesito. Miren que delicioso huele. Lo dejamos hervir. Pues bien amigas, aquí ya pasaron 10 minutos y es momento de que yo voy a apagar la salita, porque esta comida ya esta muy deliciosa, lista para servir. Espero y les guste amigas, mi manera de hacer el picadillo. Queda muy sabroso, se los recomiendo. Y rinde bastante. Sale mucha comida. Pues bien amigas, así es como nos ha quedado este riquísimo picadillo. Espero y les guste, la manera de como lo hago yo. Y aquí tenemos una tortilla. Lo podemos acompañar con tortilla, que lo quieran o con un poco de arroz. Yo lo voy a acompañar con una tortilla. Muchísimas gracias por estar apoyando mi canal, amigas. Si aun no te has suscrito, te invito para que lo hagas, es completamente gratis. Muchísimas gracias, saludos para todos, cuídense mucho, los espero en el siguiente video. Adiós. Gracias.